Es el número uno, el grande de Valle, la industria norteña Me siento solo, deseo encontrarte, junto al parque que solía llegar Quiero besarte, acariciarte, que mi soledad no vuelva a amar Tú, llegaste a mi vida, tú, en medio de un huracán Llegaste a curar mi alma, soy como tu perro guardián Llegaste a mi vida, tú, haciéndome muy feliz Siempre estarás conmigo, que mi alma es de ti De mí Y que sea bonito mi industria norteña Tú me curaste, amor eterno Por ser tu dueño, soy muy feliz Estoy contigo, y estoy contento Tú eres mi reina, y yo soy tu rey Tú, llegaste a mi vida, tú, en medio de un huracán Llegaste a curar mi alma, soy como tu perro guardián Llegaste a mi vida, tú, haciéndome muy feliz Siempre estarás conmigo, que mi alma es de ti De ti Mi amor No, 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 no Gracias por ver el video